Hola a todos. Cuando un familiar mayor ingresa en la unidad de cuidados intensivos, tomar decisiones sobre su tratamiento puede ser difícil. Aquí encontrarás información sobre las opciones de tratamiento disponibles, los pros y los contras de cada una, así como las consideraciones importantes que hay que tener en cuenta para ayudar a tomar la mejor decisión para tu ser querido. Hay dos tipos de cuidados intensivos que determinan las terapias y máquinas que se usarán. Soporte vital. Este tipo de atención se centra en prolongar la vida con ventilación mecánica, medicamentos y aparatos médicos avanzados mientras se intenta curar la enfermedad. Ventajas. Se incrementan las posibilidades de que el paciente viva más tiempo. Se gana tiempo para que familiares lejanos puedan visitarlo. Aumentan las opciones de que el paciente mejore durante el tratamiento. Desventajas. El paciente está conectado a máquinas y tubos. Posible agitación o incomodidad durante los tratamientos. Riesgo de muerte a pesar de los esfuerzos del equipo médico. Cuidados paliativos. Esta opción busca aliviar el sufrimiento y preservar la dignidad del paciente que puede estar agonizante. También se trata de proporcionar apoyo emocional y espiritual al paciente y sus allegados. Ventajas. El equipo médico se concentra en aliviar el dolor y otros síntomas. Menos pruebas, tubos y sin máquinas o monitores de soporte vital. Desventajas. Es probable que el paciente no viva tanto tiempo como con soporte vital. Situación del paciente antes de la UCI. ¿Cuál era su estado de salud? ¿Hay alguna enfermedad crónica o condición previa que considerar? ¿Podía realizar sus actividades diarias? Situación actual del enfermo. ¿Qué problemas de salud tiene ahora? ¿Qué pronóstico tiene? Valores de la persona. ¿Qué es lo más importante para ella? ¿Tiene unas voluntades vitales por escrito? Personas involucradas. ¿Quiénes deberían participar en la toma de decisiones? ¿Qué opinan sobre las opciones de tratamiento? Preparación para la toma de decisiones. ¿Tienes suficiente información sobre la situación del paciente, los beneficios y riesgos de cada opción y el apoyo necesario? En una situación ideal, la persona ingresada habrá dejado por escrito las instrucciones sobre los cuidados que quiere recibir en caso de que no pueda comunicarlos. Pueden llamarse voluntades vitales anticipadas o directrices avanzadas. En los demás casos, hay que formularse ciertas preguntas que nos orienten cuando hay que decidir en nombre del paciente. ¿Es importante para esta persona vivir tanto como sea posible? ¿Pasar más tiempo con la familia? ¿Cree que la vida debe preservarse por encima de otras consideraciones? Cuanto más seguros estemos de que contestaría que sí a estas cuestiones, más seguros estaremos de que lo más adecuado será el soporte vital. ¿Es importante para esta persona no prolongar la muerte? ¿Estar confortable y sufrir lo menos posible? ¿Evitar los tubos y las máquinas? ¿Cree que la naturaleza debería seguir su curso? Si estamos convencidos de que respondería que sí a estas preguntas, más adecuada será la opción de los cuidados paliativos. Para saber más sobre el tratamiento en la UCI, es conveniente hacer una lista de preguntas para plantearlas cuando se está junto a la cama del paciente. Si es necesario, se puede solicitar una reunión del equipo médico con la familia. Para asegurarse de que la decisión sobre los cuidados en la UCI están alineados con los del paciente, conviene hablar con otros miembros de la familia. Incluso debatir si hay un documento escrito si es aplicable a la situación actual al pie de la letra. Para decidir de la mejor manera, es preferible dar más peso a la opinión de las personas que más importan. Si, a pesar de todo, sigue habiendo dudas, es muy probable que las enfermeras, trabajadores sociales o hasta especialistas en ética clínica ayuden a aclarar las ideas. Recuerda que la situación de un paciente en la UCI puede cambiar, por lo que es importante revaluar las decisiones con el equipo médico a medida que evoluciona su estado de salud. Por descontado, este vídeo no sustituye el consejo médico profesional. Al contrario, está pensado para promover conversaciones más significativas con el equipo que atiende a nuestro ser querido. Espero que hayas encontrado útil esta información y que vaya muy bien. Muchas gracias.